Llena de amor, prosperidad y de alegría Llegó diciembre envuelto en felicidad La Navidad es la fecha más hermosa Pero hay detalles que yo no puedo olvidar En muchos pueblos he mirado con tristeza Que hay tantos niños desnudos soñando van Pidiendo a Dios que este año sí les mande Algún regalo con el viejo Nicolás Cuántos juguetes maltratados que tendrán Aquellos otros que nunca les falta nada Noche de paz en las mansiones más hermosas Pero en el rancho la tristeza es la que manda Cuántos juguetes maltratados que tendrán Aquellos otros que nunca les falta nada Noche de paz en las mansiones más hermosas Pero en el rancho la tristeza es la que manda Noche de paz en las mansiones más hermosas Noche de paz en las mansiones más hermosas Es otro día 25 en la mañana En la distancia se ve la gran capital Camino abajo por una vieja escalera Con gran tristeza salió un hombre de su hogar Unido en llanto dejando a sus muchachitos Sin un vestido, sin un pedazo de pan Desesperado con la mente maltratada No piensa en nada, tan solo sabe llorar El 31 muchos brindan con champán Y allá en el cerro con su familia abrazada El pobre espera el año que va a llegar Rogando a Dios le dé fuerza y esperanza El 31 muchos brindan con champán Y allá en el cerro con su familia abrazada El pobre espera el año que va a llegar Rogando a Dios le dé fuerza y esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!